¡Hola! ¿Sabes que en Alimerca puedes recoger sin esperas tu compra en las taquillas de Click & Collet? Tu compra completa te estará esperando en perfecto estado de conservación gracias a sus diferentes taquillas para alimentos secos, congelados y refrigerados. Recuerda que tu compra puede estar en varias taquillas, según lo que hayas pedido. ¿Me ayudas a recoger mi compra? Además se adapta a ti. Tú escoges el horario de recogida y solo has de ir a las taquillas situadas en la entrada de tu tienda y recogerlo sin esperas. Alimerca se adapta a ti con Click & Collet. ¿Te animas a probarlo? Gracias por ver el video. Ahora vais a ver el video ¿Sabes que antes de trae a ti? É Cats Max me le doy a brake. Si quiere escuchamos.